Angazo, pa' la rucha beso y pa' los giles rafagazo Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Me yaqueo, me yaqueo, me yaqueo Angazo, pa' la rucha beso y pa' los giles rafagazo Pa' los giles rafagazo Bájale hasta el suelo como es Y dale movimiento Tómate, 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 tó, tó, tó Pa' la rucha beso y pa' los giles rafagaz Tómate, 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 tó, 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 tó Pa' la rucha beso y pa' la rucha beso y pa' los giles rafagaz Mami yo que sube baja pero eso nunca le bajo Los culos hasta abajo estamos rompiendo los gajos Hacer billet y vacilar de 10 en mi trabajo Y que los loros hablen pa' que al menos hagan algo Ese culo vale más para trintero Dando vueltos por el dinero, bandolero como pego Como pide, mami, hilo como perro Que sigo, no me sigue, como Yeko, ye Que pelé, si no te corran Que tabana no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y pa' me la sorra Y que no va en tu presión que ya me da la borra Que pelé, si no te cobran Que tabana no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y pa' me la sorra Y que no va en tu presión que ya me da la borra En el bolivaje saben que traje Por tanto no mueven el viaje Cicatriz y aprendizaje Si son buenos que bajen Y si dicen que son zorros no trabajen Barretines que lo banquen y no se tranquen Los turros siempre estamos Chito mal Y las turras como están Y en la calle Yo estoy tranqui, pa' derretin voy pa' ranking Calle en casa y en casa y pa' tocar y pa' ti Que pelé, si no te cobran Que tabana no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y pa' me la sorra Y que no va en tu presión que ya me da la borra Isma Rex, ya no te lo borra Y que no teño Pero a la calle Y que no teño En la calle